Cuando pensamos en inteligencia artificial en el cine, pensamos en estos personajes humanoides o máquinas que piensan por sí mismas. Pero la inteligencia artificial tiene muchos usos en la industria cinematográfica. Al final, se trata de una secuencia de pasos bien definidos que resuelven un problema, que si fueran hechos por humanos tardarían muchísimo, pero que con las computadoras se hacen en menor tiempo. Imagina que metes tu guión a una computadora y puedes predecir el alcance que tendrá tu película. Con estos datos seguro podrás obtener más fondos para tu producción. O cuántas horas has pasado buscando una escena o un plano entre ese mar de archivos que filmaste durante la producción. ¿Qué tal si una máquina lo hace por ti en minutos? Menos tiempo, menos dinero y más espacio para usar tu creatividad. Todo esto ya lo hace una inteligencia artificial. Definitivamente hacen nuestra vida más fácil y nos dejan espacio para pensar en la mejor manera de contar historias a través del cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!